El lunes, nosotros ya tuvimos reunión con el presidente, solo los cinco estados que tenemos fonatur, o sea que tenemos terrenos, etc. Y ya nos vimos con el presidente, entonces vamos a hablar cada gobernador, yo tengo la cita el lunes, yo mañana me voy a Querétaro porque voy a estar con el presidente en la conmemoración de la constitución y luego tenemos reunión de Conago, por lo menos, por lo menos la mitad de ese terreno, ya me dijo el presidente, va a ser área natural protegida.